Me parezca ¿No? Miren, miren ¿Qué pereza? ¿Pero tú estudias eso? Actuación ¿Actuación? ¿O cómo se llama la carrera? ¿Y qué les pueden hacer? A crear personajes Hacer montajes de obra Escenas Porque yo trabajé en una agencia de modelaje Tenían así como cursitos, eso es como trimestral también ¿Los podrían hacer de todo que teatro O el teatro que es más difícil ¿Los podrían hacer de todo bacán? Teatro, cine, telebré Sí Pero el mío sí ya es como carrera ¿Y en qué semestre vas? En quinto Seis Pensé que eran ocho No, en algunos tal vez dura más Pero hay otras seis Ya mañana jueguen A veces es que haces algo de estilista o algo así también Que te estás haciendo allá Sí, también Que no, ella si tiene un amigo estilista para hacer Ah, para pruebas Para hacer... ¿Te acordás a John? ¿John? ¿El que trabaja allí en el Coral? ¿El que trabaja allí en el Coral? ¿O trabaja? No trabaja Ay, mire, yo también Yo me he oído